¡Buenos días, familia! ¡Bravísima! ¡Estoy viviendo un déjà vu! ¡Muah, pero qué compañerazo! No sabía que me venía en esta sorpresa el día de hoy. Hablando de la difunta Mónica, qué bueno que hay otra Mónica aquí, carajo. Está cerrada esta terraza sin Mónica. Estoy viviendo un déjà vu. Sin una Mónica esta terraza no vale nada. Nos estamos renovando. Totalmente. Y ha llegado sabrosísimo con acmesísimo. Y hay que hacer la obligada vueltica, caray. Pero vueltica también porque la familia quiere... ¡Ah! 360 grados de semejante chorro de rojo. ¡Buenos días, perdón! Aquí estamos ya listos. ¿Hay algo que debas saber? Marce, qué gracias. Sí, Marcelo. ¿Sí? Tu carta está abajo en la puerta. ¿Qué? ¿Mi carta de qué? De amor y amistad. ¡Ah, ok! ¡No se me estresen! ¡Y Marce! ¡Bravídeos! ¡El único en el igualable! ¡Agned Skaff! Menos más que era Skaff y no era otro. ¿Por qué se me preocupaba? Imagínate dónde hubiera estado Hernán por aquí. ¡Todo, cuidado! Hernán por aquí. Así lo desplaza. Tiene con director y todo. Todo, completo. ¿Ah, sí? Yo le aprendí todas las malas mañas a él. Bueno, y me siento, qué rico que nos estés acompañando y que llegues a irradiar toda esa buena onda, buena energía. Y más en nuestra cocina, famosísima de Bravísimo, nos vienes a enseñar algunos platillos exquisitos de tu tierra. Bueno, ¿qué te puedo decir con estas dos manos izquierdas? Nací surdo y la otra se pegó. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar una deliciosa arepa de huevo. ¿Qué? Arepa de huevo. Aunque esta harina, arepa de huevo. Sí. Aunque esta harina parece papa rellena. No, no me critiquen la harina. ¿Eh? No me critiquen la harina. Se nota que tiene tu huella, mira. No me critiquen la huella. No la amasaste tú, Marcelo. Y ahí están los ingredientes. A ver, yo no leyendo no... Arepa de huevo a la escasa. Vale, carajo. Sí, señor. Eso hay que registrarlo. No es cualquier arepa de huevo. Agüita caliente. Sí, señor. Achote. Muy bien. Esa vaina del achote, sí, que no sé dónde lo sacaron. Yo tampoco lo hago. Esa es con una idea. Sal. Harina de maíz precocida, por supuesto. Ideal es molida, molido el maíz. Eso es lo ideal. Así me enseñó mi mamá cuando veníamos a empanaje y arepa en la puerta de la casa. Huevos. Por supuesto, tiene que tener huevos. No tiene que tener huevos. Si no manda huevos. Nada de sustituto de huevos. Si no tiene huevos, manda huevos. Aceite, porque si no se pega. Y eso al horno no es lo mismo. Y eso no es lo mismo. Y en esta temperatura, en este calor que está haciendo aquí en Bogotá ahorita. Eso es verdad. Y esa vaina del jugo tropical es polvo tomárselo mientras prepara. Exactamente. Bueno, aquí no tenemos el juguito tropical todavía para ti. Aquí tenemos la tacita que no te puede faltar. Ah, claro. Agnes no presenta si no tienes un poquitito. Es un sello tuyo, ¿no? No puedo, no puedo. ¿Eso qué es? Es un ancla que a nivel de presentación, tener el café en la mano. No, es que me encanta el café. Me encanta el café. La cábala. Y si uno toma café de manera natural y aquí todos somos naturales, pues uno toma café natural. Claro. Pero es como una extensión de tu mano tener el pocillito de café. Porque eso es un sello tuyo cuando presenta. No lo tengo todo el tiempo, pero sí me gusta estar tomando café. Me hace bien. El médico me dijo que me sentaba muy bien. Estas recetas las heredaste de quién? De tu abuela, de tu mamá. ¿Quién era la que preparaba esas arepas de huevo que vos decías, mamá, hágame arepita de huevo hoy o abuela? ¿Quién la hacía? Pues compadre, en las casas costeñas todo el mundo tiene que saber preparar arepa de huevo. Eso es fundamental. Si le no sabe preparar arepa de huevo o no ha ayudado en la cocina a preparar arepa de huevo, tiene huevo. Yo tengo una intriga, yo quiero aprender. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, mi mamá desde niño lo primero que me hacía, me obligaba, digámoslo así, porque uno de pelado siempre dice, no, pero ¿por qué, mami? O sea, mi mamá tenía tres vainas locas. Lo levantaba uno a las cuatro de la mañana, los fines de semana. ¿Y a qué? A la casa. ¿A hacer oficio? A hacer oficio, no, a hacer oficio nosotros nos enseñaron a barrer, a trapear, a limpiar y todo lo demás. Ya había que lavar la casa, mi casa era una casa de bareca y paja. A manguera. Mami, la casa se va a caer, lavas la casa, me hacía barrer hasta la calle, hasta la acera del frente, ¿eh? De los vecinos, de doña Rosita, porque había que tener toda la casa limpia y sus alrededores. Entonces la casa era de bareca y paja, con un desolíñador había que quitar la telaraña, me tocaba treparme en el caballete del techo, a poner los cactus, para que los murciélagos queden ensartados en los cactus. Ah, era una trapa, una trapa murciélagos, yo no me la sabía. Esa es la vieja Rubi, que es la vieja Rubi, que es mi hermana Natalia, que está aquí ahorita visitándome. Y, ¿cómo es? Esa era una. La otra era que nos enseñó a cocinar, si el uno cocinaba, el otro lavaba los platos, si el uno barría, el otro trapeaba, y si el uno limpiaba, el otro tenía que recoger el desorden. Bueno, formó grandes hombres. Bueno, todo un hombre y una mujer. Bueno, y la tercera, mi hermana. ¡Esa es la casa! Esa es la casa original. Pero ustedes se me metieron en el kiosco. Esa era la casa. Esa era mi casa que está allá en la esquina de mi primo Cristian. Dios mío. Ahí escondiéndose, jugando, fregando. Y la... ¿La tercera cosa? Y la tercera cosa era, a siempre estar impecable. Siempre hay que estar... Uno podrá ser pobre, pero no ha rutinado. Pobre, pero no ha rutinado. Siempre lo saco limpio. Aunque hoy me fue mal porque se me perdió el betún. Sí, se me rompió el betún. ¿Qué notas, cierto? ¡Hue madre! Se me rompieron las botas. Las botas que tenía se me rompieron esta semana. A ver, esas eran de las poquitas cosas que les puedo contar que me enseñó mi mamá. Y a cocinar. Entonces teníamos una venta. Bueno, eso nos resolvíamos la vida de mil maneras. Y vendíamos arepa y empanada. Y a las cuatro de la mañana nos levantaban a uno a moler maíz. El maíz se cocinaba y luego dele, que dele, que dele con el molinillo. Bueno, aquí Karencita también a las 3.30 de la mañana se levantó a moler maíz. Yo la vi. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a ver. ¿Por dónde comenzamos? Primero vamos a ver qué tan tierna está la harina, esta masa. ¿Qué tan suave? ¿Qué tan... Aquí el tema es la temperatura. ¿Qué te exulta debe tener? Vamos a ver cómo nos va. Está muy fría, ¿cierto? Aquí el tema es la temperatura. Aquí afuerita es el domingo. ¿Le damos todo calorcito con la mano? ¿Ah? ¿Le damos todo calorcito con la mano? Pues sí, con la mano. La calientas, Pati, la arepa. ¿Ves? Tu mamita fue una gran mujer. ¿Quién calienta la arepa, cómo le parece? Luchadora, una berraquita. No le tocó hacer no solamente de mamá, sino también de papá. De papá, de tío, de abuelo, de todo. Como muchísimas mujeres en nuestro país, en el planeta, ¿no? Madre soltera, porque pues no tenía nada de raro, solo que era mi mamá, pero que sí era una generala por completo, era muy fuerte, muy dura. Era una mujer que como a muchísimas madres les tocó duro en la vida, pero la mía, como uno dice, madre, solo hay una y la mía fue la que me tocó y... y además murió muy joven, o sea, no alcanzó a dar más cantaleta, porque sí era fuerte, era una mujer fuerte. ¿Fuerte? Porque tenías que cumplir ese doble rol. Claro, sí, entonces nos enseñó, yo era el hombre de la casa, porque como era el varoncito de la casa hermoso, en mi casa, mi núcleo familiar inicial somos cuatro personas, mi mamá que ya murió, mi abuela que murió hace como tres meses, tres meses, cuatro meses, mi abuela murió, faldí a la madre, me dio por morirse a la vieja de él, y mi hermana y yo, los cuatro, entonces claro, yo era el hombre de la casa, y así nos enseñó, a ser guerreros, a ser trotamundos, cusumbosolos, como decimos nosotros. ¿Qué significaba en ese momento de las épocas de una ciudad como Barranquilla ser el hombre de la casa? ¿A qué tiene que comprometerse esa figura paterna, esa figura de hombre? ¿A qué tiene que comprometerse el hombre de la casa en esa época? Yo creo que tiene que ser el responsable, mi mamá a pesar de ser costeña, pues no era machista, realmente, era una mujer que se preocupaba mucho por, primero que todo, por sacarnos adelante, por cumplir con esa responsabilidad del estudio, que estudiáramos, yo era muy pata de perro, mi hermana también era otra pata de perro, fue una mujer que sufrió muchísimo, porque dos patas de perro es una cosa tremenda. Esa ventanita que tuviste ahí en la, ¿cómo es? En la casa, que supuestamente eran para detener la huida, era imposible, porque arrancábamos los barrotes, no te rías, joder. Perdón, perdón, pero sí es divertido. Y bajala las patas a la vieja ruta. No fuiste un niño fácil, Agme. Arrancaba uno los barrotes, compadre, sí, sacaba uno los barrotes y sacaba uno los barrotes y para la calle. ¿Se haría para dónde? A la calle, a la calle, a la calle. Yo nací, crecí en un barrio muy difícil, un barrio muy complicado, el barrio San Roque, a toda mi gente de San Roque, carajo, que allá está, y a la que pertenecíamos a ciertos grupitos, ciertas pandillitas, pero de todas maneras, teníamos muchos angelitos que nos cuidaban, las vecinas, Doña Rosita, Leo Vigilda, Elena, bueno, en fin, todas las mamás siempre estaban pendientes de estar cuidándonos, que no estuviéramos metiendo los problemas. ¿Cuál fue el mayor susto que le hiciste pasar a tu mamita? Bueno, esa pobre mujer no se murió de un infarto porque Dios es grande, pero susto que yo me la podía perder dos, tres días, tranquilamente. Dios mío, en una época sin celulares, sin cómo comunicarse. No, no, nada, esa mujer fue una santa, o sea, la úlcera que tenía no era gratuita, tenía nombre. Dios mío, bueno. Ahmed José. Ya amasamos a... ¿Cómo voy con este? ¿Tenemos un problema? ¿Vamos al aceite? ¿Qué problema tenemos? Tenemos un problema de temperatura, porque vamos a ver cómo... Estamos en Bogotá. Exactamente. Mire qué bonito. Ahí va. ¿Así o más detadita? Creo que la mía está más... Está muy gruesa, esta parece arepa santandereana. Esto es importantemente el hijo perdido de Ciro. Ah, perdón. Ciro, ahí sí no aparece, ¿cierto? No, no, pues sí. Levantame más temprano. No, no, pues sí. Levantame más temprano.